hola que tal espero que estén super bien no sé si me voy a escuchar todo esto porque hay una apoya que bueno voy a hacer el vlog de la feria como había prometido hacer en el video anterior y si no lo han visto aquí arriba va a aparecer para ir a verlo automáticamente así que bueno vamos a empezar ya y quiero mandar unos saludos a unas personas que compartieron el vídeo anterior quienes son Fabio Osorio muchas gracias por compartir el vídeo a Johanna García y también a María de los Ángeles muchas gracias por compartir el vídeo muchas gracias y vamos a empezar y bueno chicos no sé si me voy a escuchar lo que voy a decir ahora pero como acá acostumbramos que cuando empieza la feria pues hacemos un pequeño desfile así que ya va a empezar y espero que lo disfruten y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video